Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, estamos aquí Como veis, casi llego a las 4.000 copas Ojo, porque el otro día me quedé a una y la perdí Y dije, vale, pierdo una, pues paro Porque si pierdo más de un... Cuando pierda una, luego voy a perder 3-4 Bajaré a 3.800 otra vez y no Pero hoy, hoy no estamos aquí para Jugar y superar a las 4.000 copas Este mazo no es el de siempre uno que estaba probando Sino que hoy estamos aquí para Enseñaros una cosa, veis esto que aquí abajo a la derecha, ¿no? Pues hoy a las 9 de la mañana Hace exactamente son unas 5 Pues hace 20 horas Ha empezado el desafío del mago eléctrico Pero yo no me voy a levantar a las 9 para jugarlo Ni a hacer directo de eso porque quería dormir mis horitas Despertarme ahí a las 12 o a las 1 Como siempre estamos aquí de vacaciones Y entonces Me tomo mi comida, de eso Luego son unas 3 Practico un poco viendo algún vídeo de YouTube Con un buen mazo Lo pruebo Y me pongo a jugar el gran desafío del mago eléctrico Pues fijaros aquí Lo he ganado, creo que ya lo habréis comprendido que lo he ganado Pero fijaros aquí, a ver, ¿dónde empieza? Aquí empieza, vale Empiezo 0-1 perdiendo Yo digo, uy Uy, uy, vale 1-1 2-1 ganando 3-1 ganando 4-1 ganando No está mal Aquí voy 4-2 4-2 si perdía una más Adiós 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 Porque además la entrada era gratis O sea Es mi primer Fijaros Esto es todo seguido Del primero Aquí es batalla normal Lo pone ahí en ese símbolo Y no hay ningún desafío más de mago eléctrico O sea que es el primero Podéis ver que es el primero de la entrada gratis Pues eso Vengo aquí Derrota 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2 11-2 Y 12-2 Gano el gran desafío del mago eléctrico O sea Increíble Aquí lo tenéis La última La carta Nueva Que todavía no ha salido a la venta Todavía aquí Abajo No está en ningún sitio O sea Fijaros 7 días Y yo ya la tengo Porque Si ganabas las 12 victorias Pues te lo daban De 4-2 Gano 8 seguidas A 12-2 O sea yo Todavía no me lo puedo creer Claramente vamos a abrir el cofre Pero Primero Quería comentaros una cosita Y es el mazo que estaba usando Fijaros que es este mazo de aquí Que es el mazo de A ver De Wizzac Porque yo he mirado Algunos vídeos en Youtube Y me he dicho He mirado dos o tres Youtubers Y he dicho Vale cementerio no lo tengo No me gusta jugar Con No sé Con esto He visto lo de Wizzac El directo que hizo Él le hizo a Nueva Zelanda Y lo hizo allá Allá pronto Así que eso He estado jugando con este mazo He visto como lo estaba usando Me lo he puesto El 4-2 Iba con mazo de montacuerco Fijaros que no es el mismo Fijaros Aquí voy No sé cuánto 3-2-2 3-2 No Vale aquí Aquí en esta derrota Voy 4-2 Y aquí ya había cambiado de mazo Fijaros que iba con este Aquí ya cambió al de Al que había visto Wizzac Que ya me parece Es que me parece un Youtuber Que juega muy bien Y por eso le he copiado el mazo Porque Digo A ver Si lo juego como él Tengo que ganar Y efectivamente Pues lo he ganado Iba con este de siempre El mío Ya sabéis que tenéis que utilizar El mago eléctrico obligatorio Y me lo he cambiado a este Y al final Lo he conseguido ganar Es la primera que juego La entrada gratis Con el mazo de Wizzac Y la verdad es que Lo he conseguido ganar Vamos a abrir el cofre chavales Lo estoy jugando esto Ahora a las 5 de la tarde Y lo intentaré subir para hoy Junto con el vídeo de Skyworks Que he subido a las 4 Que ya sabéis que tengo 3 megas de subida Que me lo han subido Tenía 1 y ahora tengo 3 Si no hago el vídeo muy largo Vamos a abrir el cofre Yo creo que lo puedo subir Para ya a las 8 o las 9 Así que venga chavales Le damos 14 cartas 22.000 de oro Que es que es un brutal O sea La entrada gratis además Luego intentaré ir a por el mago eléctrico A nivel 2 Ya sabéis que si lo vuelves a ganar Pues te damos otra legendaria De mago eléctrico Y lo puedes subir al 2 Y es que es brutal Porque Uff Venga va 14 cartas 58 espíritus de hielo Esto es mejor que un super mágico Ya os lo digo No vienen tantas épicas Pero bueno Gigantes Descargas Perfecto Morteros Como no Venga va Muchos montas Muchos montapuercos Por favor Ya tengo las flechas al 11 Vamos que te da que no está mal Cohete no lo quiero Oh el megaspirro Si que es importante Perfecto Bueno esto no está mal Tampoco Me están tocando Música Vale Bueno 10 flechas Ahora vale Y ahora se tendrá Legendarias en este cofre Vale Yo pensaba que iban a venir Como 20 épicas O 18 o 15 Y digo vale Me han tocado 11 Me tocaran 7 u 8 Pero no 11 eran las totales Y me ha tocado El chispitas Y el mago eléctrico Una pena que me toque el chispitas Quería el tronco O cualquier cosa Pero bueno Yo Flipo Aquí tenemos Nuestro mago eléctrico Chavales Madre mía Y nos ha tocado el chispitas Increíble Pero bueno Ya podríamos comprar el tronco Y tendríamos ahí 3 legendarias Madre mía Brutal Brutal que me toquen 2 legendarias En el cofre Del No me lo puedo creer Creo que es al primer youtuber Que le pasa esto Ni a Álvaro Ni a nadie Le ha pasado Increíble De verdad Uff Madre mía chavales Pues lo que os digo A ver El premio es como el del gran desafío Ahora cuesta 100 gemas Pero La última legendaria Es La última carta es asegurada La del mago eléctrico Que se hace las 12 Pero el premio es igual Que el del gran desafío En el gran desafío Te puedes tocar también Una legendaria No el mago eléctrico Porque todavía no ha salido Oficialmente Solo lo puedes conseguir ahí Así que eso chavales Dos legendarias Brutal Ahora lo voy a poner a renderizar Y subir Y los obteneréis para hoy Así que eso Si os ha gustado Pues dejad vuestro like Que se agradece un montón Suscribiros Para no perder los videos Nos vemos en la próxima Adiós